Jejeje, chico, chica, bienvenido nuevamente a una emocionante meditación. El título para hoy es, el sábado es un día especial. El versículo en memoria lo encontramos en Exo 28 que dice así, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Hay un animalito que tiene un día dedicado especialmente para él. El día 7 de abril es el día internacional de Cator. Este animalito es muy trabajador y es muy especial porque ayuda a que los ríos no se sequen y a que su agua se mantenga limpia. Ser especial quiere decir que eres diferente y que tienes mucho valor. Sabía que Dios también tiene un día especial. ¿Sabes cuál es? Te daría una pita. Dios hizo el mundo en 6 días, pero el séptimo día lo apartó para que fuera especial. Ahora busca en el calendario. ¿Qué día es el séptimo día de la semana? Así es, chicos, ese es el sábado. El sábado no va a la escuela ni tu padre trabaja, por eso van junto a la iglesia. Porque es un día especial para compartir con tus familiares y amigos. Ese día puede descansar porque no tiene que hacer tareas de la escuela. Entonces, ¿qué cosa puede hacer en sábado? La Biblia dice que en ese día especial podemos hacer todo lo que alegre el corazón de Dios. Junto a tu padre, haz una pequeña lista de las cosas que pueden hacer para adorar a Jesús. En sábado, invita a algunos de tus amigos para que te acompañen a hacer todo lo que ha escrito en la lista. Por eso, acompáñame en esta oración. Querido Dios, ayúdame a adorarte en tu día especial.